Con inversión superior a los 250 mil pesos, la Alcaldía de Campeche da respuesta a los vecinos de Ciudad Concordia, con la reconstrucción de parte de la calle 5 de esta unidad habitacional. Significó la alcaldesa Vivi Ravelo de la Torre durante la supervisión de trabajos en esta obra. Al saludar a los vecinos de la calle 5 entre Avenida Pablo García Este y calle Colonial Campeche de la unidad habitacional Ciudad Concordia, la alcaldesa Ravelo de la Torre precisó que los recursos de los diversos programas federales están etiquetados específicamente para bacheo, y en el caso de que esta arteria requería la reconstrucción del tramo afectado. Hicimos un gran esfuerzo administrativo no solo para reunir el recurso que se necesitaba, que fue cerca de un cuarto de millón de pesos, sino que se tuvieron que agilizar los trámites administrativos, pero desde el primer día que los vecinos, a través de distintos medios y por medio representante, nos reportaron el bache, lo hemos atendido y dado seguimiento. Pues mira, tenemos ya una semanita que iniciamos los trabajos porque no es un bacheo, o sea, como tal, pues digo, había muchos reportes de esto, desde el día uno que se abrió, pues el gran bache, pues obviamente lo tuvimos contemplado, hicimos un gran esfuerzo, porque la verdad, este tema pues no lo teníamos contemplado, definitivamente nosotros solo realizamos el tema de mantenimientos, que es un bacheo, las reconstrucciones de calles, como en este caso, pues la verdad que hicimos un esfuerzo muy fuerte, toda la administración para poder realizarlo, llevarlo a cabo, porque sabemos que hace falta, ¿no? Aquí nada más un llamado a la autoridad estatal, pues necesitamos que nos apoyen para que podamos seguir cumpliéndole a la ciudadanía, y nos ayuden con los recursos, en vez de recortarnos, para que nosotros podamos cumplir, para que nosotros podamos seguir cumpliéndole, esto fue un gran esfuerzo, pero pues aquí estamos como siempre cumpliendo con lo que podemos y lo que tenemos, y pues el tiempo que tardó es por el tema administrativo, que tenemos que hacer requisiciones, tenemos que trabajar para que podamos tener esto, ¿no? Que aproximadamente entre 250 mil pesos nos cuesta esta reparación, ¿no? Es un tramo, y digo, sí está grande, pero tan grande, ¿no? Y esto pues se lleva mucho dinero, ¿no? Y así como esto, pues en muchas colonias. Tenemos también pendientes 17 calles que pedimos desde el inicio de la administración, que son reconstrucciones de calles, muchas en distintas partes de la ciudad, y también no hemos tenido respuesta del gobierno del estado, aquí no importa quién lo haga, porque digo, al final cada quien tiene atribuciones, pero necesitamos que apoyen con esa parte, y sobre todo con la federación, con esta buena relación que tienen, pues en vez de que ahorquen a Campeche, pues que le den más, pero cada quien que haga lo que le corresponde.